Y bueno, en Venezuela hay curas antichavistas y por desgracia también hay curas chavistas, como este. Uno entra a esta ciudad y puros no, no, no. ¿Y dónde están los sí? ¿Dónde están? ¿Dónde lo tienen escondido? Si no lo quieren hacer ustedes, deje al pueblo que lo escriba, con sangre, como Moisés. Pero este cura se quiere ir a la guerra con Chávez. ¡Qué barbaridad! Pero los curas tendrían que predicar la concordia, la paz, la reconciliación. Y este hombre está flamígero, encendido, dispuesto a incendiar la ciudad en nombre de la revolución chavista. ¿Cuántas arepas se ha comido este cura? ¿Qué ha desayunado? ¿Por qué está de mal humor? Quiere hacer la revolución ya, miren. No podemos aguantar más y no podemos esperar que nos manden, porque nosotros, si verdaderamente tenemos conciencia que somos poder, tenemos que hacerlo. ¿Pero qué le pasa a este cura? Es una arepa con sotana y con una sotana chavista. ¿Ah? Se ha puesto su sotana colorada. Y dice que lo que él quiere es el socialismo del siglo XXI, que lo está buscando, que lo siga buscando, porque no lo va a encontrar ni en este siglo ni en el próximo. Porque aquí se estábamos jugando, o hacia el socialismo del siglo XXI, que buscamos qué es, porque no está construido. Ni va a estar construido. Porque el socialismo ese es un disparate, es un galimatías, es una cantinflada. Eso no existe. Eso es una copia y mal copiada del estalinismo castrista. Eso es lo que está haciendo Chávez. Nada de socialismo del siglo XXI. Que no venga acá a predicar canto de sirena este cura gordinflón. Por mí, que el Papa Benedicto lo excomulgue. Por mí. Y luego dice que él no cree en la filosofía cristiana de que si te dan un golpe en una mejilla, hay que ponerle a otra mejilla. Él dice que ya está harto de que le den bofetadas. Y que él quiere darle cachetadas a alguien. Pero los cachetes, como dijo Jesucristo, cuando te peguen aquí y ponenle a otro, ya los cachetes se nos cayeron de tantos golpes. Y no queremos seguir siendo golpeados más, compañeros. Bueno, a este no se le han caído los cachetes, porque yo lo veo bien cachetón a este cura, ¿no? No sé qué dice que se le han caído. Yo lo veo bien así, como un pez globo. Y luego ya, esto es el colmo del descaro, de la falta de pudor. Porque se supone que un cura debería estar por encima de las escaramuzas políticas, ¿no? Y predicar la espiritualidad. Bueno, pues no. Este cura lanza una arenga chavista encendida, de batalla. Estos hombres que llevan estos brazaletes, y muchos más, sin brazaletes que los llevamos en el corazón. Pero que por eso quise en honor a ellos, vestirme con vestidura roja, para recordarle su amor, para recordar nuestros muertos, y para decir, patria, socialista o muerte, ¡venceremos! ¡Un aplauso para Chávez! Pero, ¿dónde hemos...? Yo no había visto esto nunca. A un cura, pero un cura en funciones, un cura en actividad, porque esto no es un ex-cura. Gritando patria, socialismo o muerte. Pero qué barbaridad, pero entonces que deje la sotana. Que renuncie a los votos sacerdotales. Y que se haga miembro del partido chavista. Pero no se puede hacer una cosa y la otra, porque de contrabando... Este es un cura que de contrabando está siendo de agitador chavista. Y si no lo han escuchado bien, pues aquí está de nuevo. ¡Patria, socialista o muerte! ¡Venceremos! ¡Un aplauso para Chávez! ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Qué horror! Pero yo me imagino que si en el Vaticano ven esto, pues sentirán alguna indignación, ¿no? El Vaticano no puede permitir que un representante del clero, de la jerarquía católica, esté gritando patria, socialismo o muerte. Porque eso es pura propaganda política. Y además, ese dilema de patria, socialismo o muerte, ¿qué significa? Que el que no es socialista, o el que no concibe el socialismo, como lo conciben los que tienen el poder, hay que matarlo. Entonces, eso es un cura verdugo. Es un cura torturador. Y después, y ahora ya entiendo por qué dice que está harto de que le tienen cachetada. A este de niño lo deben haber agofeteado mucho, ¿no?